Quiero preguntarte tantas cosas, no sé por dónde empezar, cuando creces pensando que tu padre fue un mártir, todo es un poco más sencillo, pero cuando descubres que está vivo, es diferente. El hombre que fui, murió ese día, el fuego del dragón selló mi propósito. Pero al menos podías decirme que aún estabas ahí, bajo ese yelmo, que nunca te fuiste. ¿Habrías viajado a corona de hielo de haberlo sabido? Por supuesto que sí, habría ido a cualquier lugar por ti. Y por eso mismo no podía saber, tuve que hacer ese sacrificio para que tú y el resto del mundo estuvieran a salvo de ese lugar, de ese poder. Pero no fuiste solo tú el que hizo ese sacrificio, también lo hicimos todos los demás, todos los que te queremos. Lo sé, y por el dolor que te causó, siempre sentiré tristeza. Rezo para que un día puedas perdonarme. Rezo para que el dolor que te causó, siempre撮ien. Rezo para que el dolor que te causó, siemprerá un puedoנס. Gracias.